Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Te lo explico desde casa. El día de hoy vamos a continuar con nuestro tema de fracciones decimales. Recuerda que una fracción, primero que nada, es una porción de un entero, ¿verdad? Si yo tengo un medio, esta es una fracción, numerador y denominador. Esta podríamos llamarla una fracción común. Una fracción decimal es aquella que su denominador es un 10 o una potencia de 10. Por ejemplo, dos centésimos o cuatro milésimos también es una fracción decimal. Bueno, pues también esas fracciones decimales tienen equivalencias. En el video anterior vimos que una fracción decimal la podríamos convertir a decimal de dos maneras. Decíamos, yo tengo un centésimo, yo puedo dividir uno entre 100 o bien puedo recorrer tantas, tantos cifras, el punto decimal que está en el entero hacia la izquierda. Es decir, yo tengo un entero, todos los enteros tienen un punto decimal del lado derecho. Si el denominador tiene dos ceros, yo recorro dos lugares este punto. Como no tengo más cifras ni cantidades, yo lo relleno con ceros. Entonces, un centésimo en decimal equivale a esto. Cero punto, un centésimo. Eso es rápidamente a grandes rasgos lo que vimos en el video anterior. Bueno, ahora vamos a ver que también podemos convertir a... Ahora vamos a ver que hay fracciones decimales que son equivalentes a otras. Yo tengo aquí mi entero. Si te fijas en esta figura, yo tengo un entero aquí que yo puedo decir que son 25 centésimos. ¿Por qué son 25 centésimos? Son 25 centésimos porque mi entero yo lo puedo dividir en 100 partes. Entonces, si yo tomo solo 25, pues este es 25 centésimos. ¿Pero qué pasa? Esta también es equivalente a un cuarto. ¿Por qué? Porque yo lo puedo dividir entre 4 y me va a dar 25. Es decir, yo puedo hacer 1 entre 4. Un entero entre 4. ¿Cuánto es? Aquí es 0. Bajamos el 1. Agregamos un 0. 2 por 4, 8. Para 10, 2. Agregamos otro 0. 5. 5 por 4, 20. Punto 25. Y si yo este 25 centésimos aplico lo que habíamos dicho en el video anterior, está el 25 y lo voy a recorrer dos lugares. 1, 2, 25. ¿Cómo ves? Por lo tanto, un cuarto es 0.25. 25 centésimos es 0.25. Entonces, son fracciones equivalentes. Y aquí también lo puedes ver. Vamos a ver otro ejemplo. Lo que acabamos de ver es lo mismo que hacemos con las fracciones comunes. Imagina que yo tengo 2 cuartos. Si yo lo quiero convertir a decimal, ¿cómo le hacemos? Recuerda, el decimal lo voy a dividir numerador entre el denominador. 2 entre 4, 0. Agrego un 0. 20 entre 4, 5. 5 por 4, 20 para 20, 0. 2 cuartos es lo mismo que 0.5. Yo esto lo puedo ver en una figura de este modo. Imagina que tenemos un paralelogramo. Lo divido en la mitad, pero como dice 4, el denominador me indica que hay que dividirla en 4, ¿verdad? Entonces lo divido en 4. Ahí está. Si me está diciendo 2 cuartos, significa que estoy tomando esto. ¿Cómo saco una fracción equivalente? Las fracciones equivalentes, recuerda que yo puedo multiplicar el numerador y el denominador por el mismo número, únicamente. Siempre y cuando ambos sean por los dos. Es decir, yo multiplico el numerador 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Y me da 4 octavos. ¿Qué significa esto? Significa que yo puedo tener otra figura equivalente con 8. ¿Cómo tengo 8 partes y tenía 4? Pues, como dice aquí, voy a agregar 2 más. Es decir, partiendo cada parte en 2. Ahí está. Y ahora yo ya tengo 8 figuras. Será lo mismo. 4 octavos a 2 cuartos. Si yo tomo esta, 1, 2, 3, 4, aquí está. Esto es lo mismo que esto. Por lo tanto, 2 cuartos es equivalente a 4 octavos. Entonces, nosotros calculamos siempre fracciones equivalentes multiplicando tanto el numerador como el denominador por el mismo número. Las fracciones equivalentes, por lo tanto, representan la misma proporción de otra. Ojo, no es lo mismo que yo diga un medio de un limón a un medio de una sandía, ¿verdad? Porque un medio de un limón, pues nada más es esto y el medio de la sandía es esto. Si a mí me preguntan, ¿cuál es más grande? Obviamente es este, pero estamos hablando de fracciones equivalentes. Equivalentes. ¿Qué significa? Que es la misma, que están divididos en el mismo. Si voy a, vamos, estamos hablando de mitades, de medios. Este es un medio de un limón, este es un medio de una sandía. Pero, es la misma fracción equivalente. Un medio es igual a un medio. Así pues, si yo tengo 8 décimos, 6 cuartos y 15 décimos, y tengo que calcular fracciones equivalentes, ¿qué tengo que hacer? Puedo hacer por multiplicación o por división. Si yo esta la quiero multiplicar, yo la tendría que multiplicar, por ejemplo, por 10. Y si la multiplico por 10, serían 8 por 10. 80, 10 por 10 serían 100. Esta es equivalente a esta. 6 cuartos, si yo lo puedo multiplicar o dividir. En este caso puedo multiplicarlo por 3, es el número que yo quiera, siempre y cuando sea el mismo. Recuerda, 6 por 3, 18. 4 por 3, 12. Esta es equivalente a esta. 15 décimos, ¿puedo multiplicar o puedo dividir? Entonces, si yo divido, ¿entre cuánto? Entre 5, 15 entre 5, 3, 10 entre 5, 2. Por lo tanto, 3 medios es lo mismo. 3 medios es equivalente a 15 décimos. Entonces, yo podría decir, esta es una fracción decimal. Recuerda, esta es una fracción decimal y esta es una fracción decimal. Esta es una fracción equivalente a una decimal. ¿Por qué? Porque si yo la multiplico por 5, me va a dar un denominador 10. Esta también es una fracción decimal. ¿Por qué? Porque el 100 es una potencia de 10. Así podemos calcular también nosotros fracciones equivalentes a una fracción decimal, dividiendo o multiplicando siempre por el mismo número, tanto numerador como denominador. Bueno, hasta aquí este video. Espero que haya sido de tu ayuda. Si tienes alguna duda, déjamelo en comentarios. Hasta la próxima.